Sí, estamos aquí para celebrar los 100 años de existencia del Centro de Enseñanza para los Extranjeros de nuestra Casa de Estudios. 100 años como una entidad académica dedicada específicamente a universalizar el conocimiento sobre el español y la cultura mexicana. Fueron dos valores estandartes, fueron planteados por el entonces rector José Vasconcelos y de los cuales el CEPE ha sido su cara más visible ante el mundo. El CEPE se traduce para los y las extranjeros en oportunidades que no se pueden encontrar fácilmente en otras instituciones dedicadas a la enseñanza de la lengua española. También, mediante su vinculación con las sedes de la UNAM y el extranjero, nos hace más internacionales y nos impulsa a estrechar lazos con otras comunidades, enriqueciendo con ello a nuestra propia Casa de Estudios. En esta época en que las batallas económicas y geopolíticas también implican fuertes tensiones y negociaciones entre los idiomas hegemónicos, el español se enseña, se expande, se certifica y se ubica en el marco de las culturas mexicanas y en el marco de un planeta que necesita de cooperación y colaboración más que nunca.